¡Vamos! El juego empieza de nuevo En el que yo siempre salgo perdiendo Siempre detrás y me volvés a ver Pero me das esperanzas otra vez No me inviten a perder No me inviten a perder Hemos estado en esto mucho tiempo Cada vez que me alejo el mismo cuento Seguís detrás y mostrás el interés Pero caigo en la tapa otra vez No me inviten a perder 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 Golpes en la cara es todo lo que vos me ofreces Golpes en la cara es todo lo que vos me ofreces Golpes en la cara es todo lo que vos me ofreces Golpes en la cara es todo lo que vos me ofreces